¿Qué crees Atenea? ¿Atenea o Atenea? Atenea ¿No tienes la puta de limón? Voy a hacer algo Espera a ver qué es lo que le vas a hacer con la mamá ¿Vas a hacer la puta de limón? ¿No quieres? ¿Al ratito? ¿Tú? Atenea ¿Sabes que te estoy grabando, verdad? Que vea mi mamá que estoy de muy buena gente, chadita Con esa cara de inocente A ver, a ver A mí esta se parece Así eras tú, hijo Fotogénico, nomás veías la cama y luego te acomodabas Así está la perrita y como la estás fotografiendo, ahí está lindo De hecho es vida Ya vio la ojeta suelta, ya vio la ojeta suelta Alguien hasta aquí tiene derecho Pero necesito que pase la persona al público ¿Crees que pueda servir yo? Sí, yo le he grabado No estaría desde el baño Ah, sí ¡No! No me va a pasar nada No, no, no Teñ파 ัes que ya BYTTO Si duerme muy tranquila Pero le debe de dar de cenar A las 7 de la noche A las 7 de la noche